Ay, yo no puedo quedar, tengo natación después de clase. A ver, Sakura, ¿cómo te cuento esto? A ver, iba a decirte algo así como que tengo que ir al otorrino y tal, pero es una sucia mentira, es una falacia, es algo que no se cría absolutamente nadie. Necesito inventarme alguna excusa mejor y necesito que me ayudes a pensar. Vamos a ver, ¿qué te puede decir Sakura? Que por ejemplo tengo que, yo que sé, jugar al baloncesto. ¡Y yo tengo que ir al otorrino! ¿Oí? Pero... Joder, macho, Sakura, ¿qué incomoda se ha vuelto a esta situación? Mira, voy a cambiar de excusa, me voy a jugar al League of Legends. A summoner has disconnected. ¡Pero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!